Aquí que hay pescas que están muy pobres, que están muy pobres, y en los otros países también, en Bulgaria y África, yo y en Rumanía, en Rumanía está, que estaba bien no me venía yo aquí, para qué, que me doy a mis niños, para que me duermo el sol y me quedan la meseta sola, para qué. ¿Y tú ahora qué pasa? ¿No puedes volver a tu país? ¿Allí qué hacías antes de venir? Trabajamos en la agricultura, pero la mafia, como vendido todo quieras, me da fácil, repamos a todas las habitaciones, no existe, campo no existe, vamos a ver, 13 años tengo aquí, y cuando se ha muerto nosotros presidente, nosotros estamos aguantando, como perros, como perros. ¿Cuándo se murió el presidente? Claro que sí, porque tenía dinero y no tenía que comprar, porque no tenía que comprar la comida. Ahora hay dinero, no hay dinero y hay de todo, de comer. Antes estaba muy, 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 muy mal. Tenía dinero, tenía trabajo, le quitaba a la policía de la calle, te metía en trabajo, pero no tenía que comprar, te daban media pan. todos los días de persona te daban medio kilo de asiento que tienes toda la semana estaban ruidos también pero ahora están ahora están los mafias de mafia que no pueden vivir nada más no pueden vivir te trabaja todo el mes te paga 150 el mínimo salario en economía el mínimo nada más y aquí te pagan mil euros a limpieza la calle y no te vale me estoy mirando que está haciendo con la vacuna en la calle mil euros pero puede vivir muy bien vamos a ver con 150 que hace con 3 niños 4 niños vamos a ver que hace y a los niños que los cuida allí aquí están las niñas que están mayores en Rumanía en Rumanía ah ya son mayores si claro que tienen cada un niño y están separados ¿qué le vamos a hacer? porque no hay sede que se droga un bebé que se ha metido por aquí y aquí quien ha entrado aquí en Hispania se ha separado casa se ha separado niños y se ha separado todo en este espacio porque la democracia le ha entrado en cabeza mucho y claro es la vida claro que sí y por ejemplo cuando tú intentas ir a un comedor social a comer es difícil que te den comida o no cuesta un poco a veces antes cuesta comida del basurero de la Día estaba esperando para salir la cubo y comía de aquí estaba durmiendo en la calle ocho años en la San Francisco detrás estaba durmiendo yo aquí en la calle en la calle Toledo ¿por qué está cerrado el jero que ha emitido en la puerta de Toledo? sí, sí ¿dónde están los jeros? aquí no sé qué aquí en la Academia detrás de Paloma aquí estamos nosotros dormiendo muchos humanos aquí y aquí ha cerrado las cosas porque no me dejaba dormir lo estamos molestando también ¿y en el día ya no coges allí comida? en el día no porque no tira más comida porque están peleando dos o tres mujeres aquí no sacan nada más de comer ahora ya no sacan